Al Día con Puerto Plata, por La Reina, 98.9 FM. Bueno, ya estamos de regreso en este espacio Al Día con Puerto Plata, en este último tramo del espacio recibimos al dirigente político, miembro del Comité Central, empresario y amigo nuestro, Junior Polanco. Buenos días, Junior. Muy buenos días, dileitos amigos, buenos días al pueblo de Puerto Plata. Estoy contentísimo de este día lluvioso de estar compartiendo con ustedes y de paso felicitarles porque por primera vez vengo a esta estación radial y veo un edificio bien hermoso, eso se llama Progreso y Avance para la provincia de Puerto Plata y de igual forma un estudio como las estaciones de radio que amerita estos tiempos. Así que felicidades a ustedes, al propietario de esta empresa y estamos aquí pues para invitarle a todo el pueblo de Puerto Plata, a la provincia especialmente, a lo del municipio Cabecera, que en el día de hoy tenemos la celebración del 50 aniversario de nuestra organización política PLD, que en 1973 fue fundada por el profesor Juan Bosch. Y entonces hoy precisamente tenemos varias actividades en todo el país, especialmente en la provincia de Puerto Plata, pero muy especialmente aquí en Puerto Plata que tenemos una misa de Acción de Gracia en la Catedral San Felipe Apóstol, donde estarán presentes los dirigentes, miembros del Comité Central, los candidatos del partido de la Liberación Dominicana aquí en el municipio y la dirigencia de nuestra organización a las 5 y 30 de la tarde y la misa será efectuada por el obispo y en la Catedral San Felipe Apóstol y una vez terminada la misa, que también estará, habrá unas palabras emotivas de parte de nuestra enlace provincial y miembro del Comité Político Doña Iris Juava. Cuando concluyamos esa actividad, pues vamos al partido de la Liberación Dominicana que queda en la Cardenal Sancha de esta ciudad de Puerto Plata. Entonces ahí tenemos una convivencia con la dirigencia del partido. Tenemos algunos detalles especiales para los miembros que asistan a la actividad. Con la actividad última que señala, se concluyen las festividades que tienen que ver con el día de hoy. Es correcto. Especialmente la de aquí del municipio de Puerto Plata porque en todo el país se ha estado celebrando desde el pasado domingo. Se iniciaron las actividades en cada localidad del país. Se ha estado haciendo una semana de aniversario, fiestas en algunos sitios. Por ejemplo, antes de ayer se fue en el Estrecho Luperón. Hoy también le toca aquí a Puerto Plata Luperón como municipio. Le toca hoy también a las 5 de la tarde. De igual forma en el municipio Montellano también le toca. O sea, lo que la dirección nacional del partido decidió fue que en cada distrito, en cada municipio estemos celebrando lo que representa para nosotros un orgullo que son los 50 aniversarios del Partido de la Liberación Dominicana que es el partido que más transformación, más obra, más desarrollo al país le ha traído. Entonces, nos sentimos más que orgullosos del respaldo, no solamente de la dirigencia del partido, sino del pueblo en general que se siente identificado con el partido y están también con nosotros celebrando estos 50 aniversarios. Sí, porque el PLD tengo entendido, si no estoy errado, que es prácticamente una semana de aniversario que celebra. Sí, es una semana. Lo único es que precisamente hoy es que se cumple los 50 años. Fue un día 15 de diciembre de 1973 que el profesor Juan Bosch ya sacó a la luz pública lo que es esta organización política. No concluye hoy. Hay localidades que van a concluir el domingo. Inclusive aquí mismo en la provincia de Puerto Plata, eso depende de cómo agendaron la actividad. Por ejemplo, hoy esperamos aquí la presencia de la dirección provincial del partido. O sea, llámese presidente provincial y nosotros somos 34 miembros del comité central en la provincia de Puerto Plata. 34. 34. Aquí en el municipio de Puerto Plata somos aproximadamente 16. Entonces, esos 16, más el presidente provincial, más doña Iris Juava, que es la enlace y miembro del comité político, de igual forma todos los candidatos a regidores, que son 13, todos los candidatos a diputados, que son cuatro, de igual forma nuestro candidato a senador provincial, que es Walter Musa, de igual forma también nuestro candidato alcalde, Javier Clark, que estará presente. O sea, tenemos unas actividades emotivas, como dije al principio, y hay un ánimo extraordinario para esta celebración. Estoy más que convencido que si el clima no lo permite, la actividad tanto de la catedral como de igual forma en el partido será algo bien masivo, porque hay una buena perspectiva. Ya sabemos que la catedral consiste en una misa, ¿verdad? Sí, una misa. ¿Y qué consiste entonces la de aquí, la del partido en local? Una convivencia, habrán también algunas palabras de doña Iris, también de Vladimir, y por qué no, de Walter, de Javier, que son los precandidatos de mayor relevancia aquí, y por ejemplo también tenemos brindis para los compañeros, picaderas y cosas, porque es una convivencia entre la dirigencia del partido de la liberación dominicana. Walter es el candidato a senador del PLD, pero Walter tiene la ventaja en esta oportunidad, que no solo es del PLD, sino que lo acompañan los primos de la fuerza. No le inventaron una invitacióncita a los primos. Primo, vaya para... No, porque esto es una celebración del partido de la liberación dominicana. Y no solamente Walter cuenta con el apoyo de la fuerza del pueblo, también con el PRD, también del BIS, o sea que... Y una de la sociedad civil también, del empresariado, incluyendo incluso del mismo partido oficialista. Hay muchas personas que están identificadas con Walter Musa. No diga eso aquí. No. Eso que tú dices... No le extraiga problemas al PRM. Eso que tú dices, entonces posiciona mejor al candidato del PLD que lo que nosotros habíamos estado pensando. Mira, cuando a Walter se le propuso que fuera el candidato del PLD a senador, él no estaba con esas intenciones porque él siempre nos expresó que estaba dedicado a sus empresas. Sabe que Walter duró 14 años en el ayuntamiento como alcalde, y eso le quita mucho tiempo de concentrarse en lo que tiene que ver con las empresas familiar y personal que él tiene, que es una de las empresas de mayor evolución aquí en el municipio de Puerto Plata. Te lo digo por experiencia propia porque conjugar lo empresarial con lo político es un poquito difícil. Y Walter, al momento que se le solicitó, él no estaba decidido. Entonces mandó a hacer una medición, una encuesta. Y realmente cuando sin Walter haber salido simplemente para hacer un balance de la cosa y saber si podía o no, Walter salió un empate con la senadora actual, con doña Ginés, 40-40. Incluso en nuestro partido teníamos un candidato que estaba terciando por esa aspiración que era el compañero César Peña Bonilla de Osúa. Entonces Walter salió con un 40% igual que la senadora actual que es senadora y hace mucho tiempo que se sabe que ella está pirando a la misma posición. Entonces una vez hubo lo que fue la unificación de ideas entre César Peña, el compañero César y Walter. Entonces César que tenía aproximadamente entre un 5, un 7%, pues es normal que esa simpatía de César se le agregue a Walter. Entonces lo que hoy nosotros tenemos en lo que es las mediciones internas que realmente Walter le lleva 8 puntos a la senadora actual. Ahora mismo. Ahora mismo, ahora bien. ¿8 puntos? 8 puntos, sí. Walter tiene un 48%. Entonces fíjense qué pasa. Realmente, realmente tenemos que hacer el trabajo. Tú sabes que ahora mayormente lo que estamos trabajando es para la alcaldía, para los regidores. Entonces, pues Walter, al igual que el Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que trabajar enfocándonos en lo que es precisamente la garantía de que vayamos a despertar el ánimo de toda la dirigencia del partido a nivel provincial y porque la candidatura de Walter es provincial. Entonces, por ejemplo, yo he podido ver anoche, estuvimos nosotros en Camú, estuvimos nosotros en Tubagua y llegamos hasta donde llega la demarcación hacia Yásica, de lo que corresponde a Puerto Plata. Y lo que pude ver realmente es el despertar del ánimo de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que no se le había visitado y ellos estaban ansiosos de que fuera la dirigencia del partido a activarlo. Realmente anoche me di cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana está ahí, los dirigentes, solamente esperando la visita, el toquecito. Y por eso le hinto en este día tan especial, en el 50 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana, todos los candidatos, especialmente a las direcciones municipales y de los distritos, que visiten la dirigencia auténtica del Partido de la Liberación Dominicana porque los dirigentes con criterios, los dirigentes con vocación, los formados por el Partido de la Liberación Dominicana no se cambian y están ahí. Solamente necesita que le vayan a visitar, que le vayan a despertar el ánimo y entonces pues automáticamente se activan. Así que una sugerencia de corazón que le hacemos a la dirigencia del partido, sin importar dónde se encuentre, si usted sabe que, por poner un ejemplo, que Montán es peledeísta, pues visiten lo que Montán simple y llanamente está esperando que lo visiten. Hay muchas personas que les gusta que por lo menos los dirigentes le den su vueltica. ¡Claro! Aunque no le lleven nada, porque el cariño que se lo... Anda, más bien en cuanto campaña. Sí, es correcto, es correcto. Junior, a propósito del 50 aniversario, y tú mencionabas la palabra ahora que el peledeísta de verdadero no se cambia. En estos 50 años de haber sido fundado el PLD, ¿no es un mejor momento para esa organización? Porque, puesto que tú sabes, como tú acabas incluso mencionado la palabra cambio, o sea, muchos se han cambiado del PLD, se han ido para la fuerza del pueblo, otros se han ido para el gobierno, para el PRM, y debido a descontento, no sé, o porque más le conviene. ¿Qué te parece? ¿No está en un momento difícil el PLD? ¿O tú sientes que el PLD está ahí todavía, como tú estás diciendo, para participar en estas elecciones y obviamente dar la pelea? Mira, desde su fundación, el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido ese tipo de situaciones. Una vez les renunciaron, y Juan Bos hizo que les renunciaran todos los miembros del comité político. Y el PLD en ese momento, en la cabeza, simple y llanamente quedó Juan Bos. Él incluso expulsó a muchísimos dirigentes que entendían que no debían estar con lo que es la ideología que él fundó este partido. Luego, como ya todos recordamos, que eso sí lo vivimos nosotros tres, que en el 91, cuando hubo la crisis de que el Partido Reformista le quitó el triunfo al PLD, mucha gente también del PLD fue expulsado y otros se fueron. El Partido de la Liberación Dominicana ha vivido siempre de transformaciones. Y todos sabemos que cuando un partido, sea cual sea, está en la oposición, pues recibe todo lo que nos ha tocado a nosotros como organización vivir, que se van miembros del comité político, se van miembros del comité central, se van dirigentes, pero realmente la mayoría de las personas que se van del partido no tienen lo que es la disciplina estatutaria, la disciplina que Juan Bos formó el Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos dirigentes que se van, por ejemplo, yo le puedo poner casos específicos, si evaluamos, por ejemplo, en la provincia de Puerto Plata, para no hacer un ejercicio tan largo, tan lejos. Por ejemplo, así han ido algunos alcaldes que ganaron el Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, el caso más específico, Duglar en Luperón. Pero Duglar viene de la corriente del PRM, PRD, PRM, incluso a Duglar no lo quisieron llevar como candidato alcalde en el PRM en el 19. Más sin embargo, el difunto Danilo Morrovel lo asumió sin recursos. Y resultó electo. Y resultó electo. Más sin embargo, después que ya tenía el cargo y eso regresó al PRD. ¿Y ahora no está pidiendo? Un sentido, no, no le marcaban los números y no lo pudieron llevar. Por eso fue que no lo presentaron. Porque si no, se lo habían reservado a él. También. ¿Verdad? Entonces, eso es señal de ingratitud. Entonces, por ejemplo, el caso de... ¿Han habido muchos ingratos en el PLD o han habido muchos ingratos? En todos los partidos. En todos los partidos. Por ejemplo, el caso de Chiquita en Inver. Chiquita sabemos que no es originaria el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, por ejemplo, ella hizo un trabajo político y se ganó, se granjó dentro del partido lo que fue lo que les resultó. Primero fue regidora, después fue vicealcaldesa y luego entonces ganó la municipalidad. Y fue también funcionaria de educación. Sí, directora ahí del distrito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a Chiquita? Se dejó envolver en el ambiente de las compras de los alcaldes que este gobierno ha llevado a cabo y se fue. ¿Tú crees que ha habido una compra de alcaldes? Lo que yo te puedo decir es que yo no veo bien, yo no veo bien cuando una persona, tú has sido funcionario de un gobierno, tú has estado identificado con un gobierno, tú has ganado un cargo electivo con un partido y que por que el partido salga del poder, como es el caso específico en este caso, que es la pregunta tuya, del que salimos del poder y el partido de la liberación dominicana y que tú te vayas. ¿Por qué? Porque las sociedades, la sociedad te mide y por mal momento que tú quieras decirle al pueblo, tú eres una persona que no es de confiar porque te fuiste del partido que te llevó a la posición, que te dio estabilidad y que te permitió ganar. Por eso yo estoy de acuerdo que cuando se modifique, si es que se llega a modificar la constitución, se establezca el transfugismo. Sí, que si usted ganó, usted se puede ir solo. Pero el cargo que permanezca es en el partido de usted. Debiera de ser así porque eso garantizaría de que primero los partidos, porque en este caso, desde el 2020, a nosotros los peledistas nos ha afectado bastante. Pero en el 24, en el 28, va a afectar a los demás partidos que no estén en el gobierno. Entonces, yo diría que los senadores, los diputados y los partidos en sí, que son los que tienen que ver, porque cada diputado y cada senador representan un partido. Debemos de ponernos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque para fortalecimiento de la democracia y para que se evite ese trago amargo de la traición política, debe de existir esa normalidad, esa norma que es precisamente la ley de transfugismo. Usted se fue, usted se fue. ¿Cómo valoras tú el gobierno de Luis Abinader, Junior? Mira, el gobierno de Luis Abinader realmente yo lo veo tan infantil. Por ejemplo, como dije al principio cuando estábamos hablando del transfugismo, veo tan infantil cuando una obra, por ejemplo, el caso específico de aquí, de la provincia de Puerto Plata, una obra como la del Puente de Cangrejo, que no está listo, están dando los pasos para concluirlo. Pero déjame decirte, por ejemplo, ese puente que va a cumplir justamente dos años, el próximo mes que colapsó, un puente de 38 metros de largo, ¿verdad? Durar 24 meses para realizarse y peor aún, un puente tan importante como es ese, un puente que conecta Sosúa, Cabarete, Río San Juan, Nagua, Cabrera, con Puerto Plata. Pero peor aún, es la antesala del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata. Entonces, durar 24 meses para hacer ese puente es algo que, sin precedentes, porque, por ejemplo, el puente de Pancho Mateo, que es donde están pasando ahora los vehículos desde que colapsó, ese puente lo hizo el gobierno de Danilo Medina en 48 días y colapsó de forma total y lo construyeron bajo la dirección de obra pública de Gonzalo Castillo, lo hicieron en 48 días. Por ejemplo, cuando colapsó el puente de Inver, que es un puente inmenso, que tuvo una situación en el 16, ese puente en 62 días, ese puente en 62 días fue restablecido. Entonces, yo no entiendo cómo este puente... No hay nada que celebrar entonces. Mira, es que realmente ha sido una obra que... ¿Por qué el puente, por ejemplo, de Pontón-La Vega también duró 20 meses para realizarse? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Santo Domingo hasta hace dos meses atrás que teníamos que hacer una vía por La Vega porque el puente duró 20 meses, que fue prácticamente al mismo tiempo que este que colapsó. Entonces, yo lo que digo es que este gobierno, como llegó sin planificación, sin un libro, sin darle seguimiento a las obras que estaban en ejecución y las que estaban ejecutadas, eso es un problema y cada vez se le va a presentar más situaciones. ¿Por qué? Porque ellos mismos en el 2022 aprobaron un presupuesto o un préstamo más bien de 186 millones de dólares para mantenimiento de las obras viales. Entonces, ese puente, el de aquí de Cangrejo, de igual forma, ese de Pontón y un sin número de puentes, por ejemplo, el túnel de Santo Domingo, todo gobierno tiene que tener un plan de mantenimiento a las obras del Estado. Pero viven obras públicas, viven cerrando, y para dar un mantenimiento. Bueno, pero aparentemente donde cierran no son tan importantes como donde han colapsado, el puente de aquí de Pontón, el puente de Cangrejo, esa obra en Asuaví también que colapsó un puente, esa del túnel de Santo Domingo. Entonces, yo lo que pienso es que este gobierno realmente no se enfocó en tener un libro establecido, un programa de gobierno de continuidad de las obras del Estado. ¿Por qué? Porque no es posible que cada vez que viene una tormenta tropical, este gobierno después que pasa es que comienzan entonces a ejecutar. Los gobiernos del PLD se programaba y se ejecutaban programas de que si se sabía que por Puerto Plata iba a pasar una tormenta tropical, se mandaban los convoy del plan social de la presidencia, de los comedores económicos y obra pública, en un plan de prevención, por si pasaban las cosas. Esto no se ve en este gobierno. Es después que pasan las cosas, entonces vienen con un presupuesto como fue el caso del asunto este, cuando colapsó el túnel, de que las pérdidas son alrededor de 6 mil millones de pesos. Entonces, no hay planificación, claro, no hay una planificación realmente. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Cuando eliminaron los cerdos, que se hablaba de la fiebre porcina, nunca hubo fiebre porcina en República Dominicana. Nunca hubo. ¿Para qué sacrificaron? Te voy a contar, te voy a decir. Y se le pagó a todos. No, claro, a algunos, no a todos. Pero yo tengo un amigo que tenía 6 mil y pico de cerda en moca. Y lo sacrificaron. Todo, porque mira, mira qué fue lo que pasó. Y esto es bueno que el pueblo lo sepa. Todas las reces tienen que inclusive no solamente las que están programadas para vender por carne, sino también y con más control las que van a ser exportadas. Tienen que estar sometidas desde que las madres de esas reces están en proceso de gestación. Tienen que ser sometidas a un proceso que la lleva o lo lleva más bien el Ministerio de Agricultura con un departamento que son los veterinarios. Y eso, en ese departamento habían alrededor de 746 personas nombradas que son peritos o son veterinarios del Ministerio de Agricultura que le dan continuidad, por ejemplo, por regiones. ¿Qué pasó? Que cuando este gobierno llegó, canceló a esas 740 y pico de personas, incluyendo el 40% de ese departamento eran mujeres que estaban ahí, que eran veterinarias, que son veterinarias. Lo cancelaron a todos. ¿Qué pasa? Que el proceso de continuidad de vacunas, de seguimiento a esos animales, no siguió. ¿Por qué? Porque igual que otras instituciones que ellos llegaron, cancelaron sin planificación. Entonces, ¿qué pasa? Que los organismos o los países que reciben esas carnes que son exportadas desde República Dominicana, al no tener el récord de que se le dio la continuidad de sus vacunas a esos animales, no aceptaron o no iban más bien a aceptar esas exportaciones. ¿Qué hizo el gobierno? Que se inventó que había un brote de fiebre porcina, pero era para evitar ¿qué? Bueno, que ustedes saben que la carne, si había una sobreproducción en República Dominicana, ¿qué iba a pasar? Lo que pasó en el 94, que en ese tiempo yo recuerdo que el kilo de cerdo estaba a 22 y al final terminó a 4 y a 5 pesos el kilo. Entonces, ¿qué iba a pasar? Bueno, un colapso, especialmente en los productores de carnes. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno inteligentemente lo que hizo fue que se inventó que había un brote de fiebre porcina. Pero incluso eso tuvo el gobierno que asumirlo, ese gasto. ¿Por qué? Porque por un descuido de ellos tuvieron que sacrificar millones y millones de cerdo para que pudiera ellos de una u otra forma quedar bien con los productores para que eso no tuvieran que comérselo aquí o despacharlo quizá aquí mismo a las instituciones. Pero la gran cantidad de carne que había en producción no había forma de consumirse aquí en República Dominicana. Pero eso es un descuido más de igual. Por ejemplo, mira el sistema de seguridad vial. Por ejemplo, si tú te das cuenta, el 100% de las cámaras que estaban instaladas en todo el territorio nacional por un aporte del gobierno chino que fue que donó la gran mayoría de las ambulancias que luego se inventaron que eran de Gonzalo Catillo. No sé si te recuerdas. Eso era falso de toda falsedad. Eso fue una donación que el gobierno de China le hizo al gobierno de Danilo Medina o a la República Dominicana. Pero también, consigo a eso, instalaron el servicio de cámaras de seguridad. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Si yo le digo a ustedes que de ese 100% de esas cámaras, nada más hay un 17% funcionando. Es una cosa extraordinaria. Mira, ustedes son testigos que donde quiera que había cámaras, siempre habían unas guaguitas cerradas dando mantenimiento porque a eso se le daba mantenimiento continuo. Más sin embargo, es algo de la desaparición. Pero yo veo que obra pública dice que le da mantenimiento. Es que eso no es de obra pública. Eso no es de obra pública. Es de viales. Sí, pero es un departamento. Pero te digo, hermano, que solamente el 100% de las cámaras que se instalaron en el gobierno de Danilo Medina hay un 17% funcionando. Bueno, Junior, ya hemos llegado a la parte final. Ha sido un gusto hablar contigo esta mañana. Un mensaje final. Y con todos esos datos que tú tienes, yo espero que tú vengas pronto. Sí, porque es más temprano. Este hombre da para un programa de tres horas. No, gracias a ustedes. Quiero reiterarle la invitación a todos los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y a amigos de nuestro partido a que hoy en la Catedral, hoy viernes 15, en la Catedral San Felipe Apóstol, tendremos la misa de darle gracia a Dios, recordar al profesor Juan Bosch por ver formado la organización política de mayor trascendencia en América Latina. No hay un partido en América Latina que tenga la organización y la formación que tiene la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ha sido el partido que mayor transformaciones, que mayores obras le ha traído aquí a los dominicanos. Entonces, invitamos a todos los dirigentes del partido, a los miembros, a los presidentes del comité intermedio, a los presidentes del comité de base, a los miembros del comité central y a todos los simpatizantes a que nos demos cita hoy a las 5 y 30 de la tarde a la Catedral San Felipe y lo invito a ustedes también para que asistan en su calidad de periodista. Y luego de concluida la misa, pues vamos al Partido de la Liberación Dominicana, a la Cardenal Sancha, con casi 27 de febrero, a una convivencia donde habrá algunas palabras y eso de la dirección del partido, pero de igual forma tenemos brindis especiales para los compañeros y amigos que vayan hoy a la celebración del 50 aniversario del partido de la estrella morada PLD. Bueno Junior, muchísimas gracias, estamos a la orden aquí, así que estos micrófonos son suyos para cuando usted entienda. Gracias, gracias. Señores, hemos llegado a la parte final. A las 12 del mediodía la segunda emisión y a las 5 de la tarde la tercera emisión del Día con Puerto Plata a través de La Reina Radio Isabel de Torres. Así que feliz fin de semana para todos. La Reina 98.9 FM La Reina 98.9 FM